¿Qué ha contado, doña Carlota? Me parece que ustedes eran felices en México. Nos sentíamos como en casa. Además, pocas naciones en el mundo pueden enorgullecerse de tener un valor histórico tan importante como el que ustedes tienen, que ha dejado huellas como Uxmal y Chichen Itzá, que tuve el privilegio de visitar. Además de las culturas maya, tolteca y azteca, que no tienen parecido en el mundo. Y precisamente esta diversidad y esta identidad tan consolidada nos ha permitido construir una nación muy particular y muy fuerte. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Además, si el imperio no hubiera sido tan breve, hubiéramos tenido tiempo de hacer muchísimas cosas por los valores educativos, culturales de este país, pero tuvimos que gastar nuestros recursos y nuestro tiempo en estar peleando con los republicanos. ¿Y qué esperaba usted, señora? Que los recibiéramos con los brazos abiertos a ustedes y las ores y les dejáramos totalmente la nación. Queríamos que por lo menos nos hubieran permitido exponer nuestras ideas y exponer las mejoras que queríamos hacer para este país. En eso estoy de acuerdo con usted, doña Carlota, porque la verdad es que una buena parte de las acciones que emprendió el gobierno imperial de Maximiliano coincidían un poco con lo que estaba asentado en la Constitución de 1857. Maximiliano, al igual que Juárez, separó a la Iglesia del Estado, respetó el registro civil, la libertad de prensa y las leyes de... Sí, pero ustedes violaban el principio básico de nuestra Constitución. Dejábamos de ser una nación libre y soberana para supeditarnos a una potencia extranjera que en ese entonces estaba al mando del emperador Napoleón III. Ese hombre era un usurpador, demostró su poca valía cuando al poco tiempo de llegar a México nos abandonó y retiró las tropas dejándonos indefensos ante los republicanos. Ese fue el principio del fin del imperio. Bueno, además para entonces Estados Unidos ya había intervenido reconociendo al señor Juárez como el presidente legítimo y brindándole todo su apoyo. Incluso amenazaron con declararle la guerra a Francia, a Austria y a cualquier otro país que nos brindara su ayuda. Las cosas estaban saliendo de nuestras manos. Tuve que cruzar el Atlántico en busca de ayuda, pero... Parecía que el imperio mexicano se estaba saliendo de nuestras manos. Para ese entonces nadie podría haberlos ayudado. El ejército republicano se extendía ya por todo el territorio nacional y avanzábamos firmemente hacia la capital. Lo que he de reconocer en la señora es su tenacidad para salvaguardar su honor y el de su esposo, a pesar de que la mayoría de los mexicanos no estábamos de acuerdo con ellos. No se trataba de una cuestión de honor. Era nuestra obligación terminar aquello para lo que habíamos venido a estas tierras. Además, nunca olvidaré las palabras de mi padre que decía que la abdicación no era opción para ningún monarca digno. Bueno, tuve que recorrer las cortes reales de toda Europa, pero todo el mundo parecía habernos olvidado. Don Sebastián, ¿cuál era el interés particular de los norteamericanos para apoyar a los republicanos? Bueno, ellos no querían la presencia de ninguna potencia europea en el continente americano. Esta premisa se halla en la doctrina Monroe, que dice América para los americanos. Claro, por eso nos apoyaron. Usted, doña Carlota, buscó personalmente a Napoleón III. ¿Qué resultados tuvo? Fue muy grosero conmigo. Se negó a recibirme y cuando por fin me recibió, se portó de una manera muy despectiva conmigo. Por lo que mejor me tuve que ir a Miramar para descansar. Estaba emocionalmente destrozada. Pero de cualquier manera, usted continuó buscando respaldo, tanto que llegó a pedir la ayuda incluso del Papa Pío Nono. Así es, pedí ayuda al Papa para intentar congraciarme con los conservadores mexicanos. Tuve que solicitar un concordato para salvar el imperio mexicano. Pero todo fue inútil y mi desesperación llegó al límite.